Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita, y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para ti Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando como corderos, cantando como corderos de la mañana Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita, y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita, y dándome de a vueltita Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El sana, el salva Poderoso es nuestro Dios Y el viene, bautiza Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo Poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo Poderoso es nuestro Dios No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Ni con espada, ni con ejército Más con tu santo espíritu Ni con espada, ni con ejército Más con tu santo espíritu Solo el amor nos unirá Solo el amor nos unirá Solo el amor nos unirá, solo el amor nos unirá Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tu vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tu vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Música Vamos todos a gozar, vamos todos a danzar y alabando a Jesucristo Porque es un día de fiesta, porque es un día de fiesta y tienes que bendecirle Deja fuera los problemas, deja fuera los problemas para que puedas gozar Dando gloria a Jesucristo, dando gloria a Jesucristo y comienza a danzar Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Y para Él sea la gloria Música Deja fuera los problemas, deja fuera los problemas para que puedas gozar Dando gloria a Jesucristo, dando gloria a Jesucristo Y comienza a danzar Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Danzando, danzando al ritmo de Jesucristo Alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo Gracias María por darme este consejo En este día yo le canto a la mujer más especial La más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has dejado, madre mía Me aconseja noche y día, obedecer al Señor El consejo de María Alba el bloque del destino El consejo de María Alba el bloque del destino El consejo de María Alba el bloque del destino El consejo de María A mí me aconseja noche y día, obedecer al amor de Jesucristo A la mujer más especial La más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has dejado madre mía, me aconsejas noche y día, obedecer al Señor. El Consejo de María, hagan lo que Él les diga. El Consejo de María, hagan lo que Él les diga. Y sigue caminando con Cristo. Y todos los cristianos, sigamos este consejo. El Consejo de María. 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 Hoy quiero cantarte Jesús. Porque Tú me diste la vida. Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste. Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma Que bonita alabanza, Manny Rosales Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte por siempre Señor Tú me has dado todo, me has purificado el alma Que esta alabanza, alegre todos los corazones ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Suscríbete al canal! Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas está aquí Está a tu lado como un fuego Cayendo sobre mí, como un fuego Cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está aquí, está tirado Está aquí, está tirado Como un fuego, me quema, me quema, me quema, me quemará Me quema, 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 me quema Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Es aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está mirado Está aquí, está tirado Como un fuego, cayendo sobre mí Como un fuego, cayendo sobre mí Me quema, 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 me Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que me hubieras así Cuánto he esperado que me hablas, cuánto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo Mira la cruz fue por ti, fue porque te amo, nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que te sientes, aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido Aún a veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo Mira la cruz fue por ti, fue porque te amo, nadie te ama como yo Música 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 Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar, no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir Porque está dentro de mi corazón Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor Y el cristiano alaba al Señor También María conmigo va También María conmigo va El fuego cae, 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 los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor Y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen, salen A él es la gloria, a él las alabanzas Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es el Rey, él es nuestro Salvador A él es la gloria, a él las alabanzas Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es el Rey, él es nuestro Salvador Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es el Rey, él es nuestro Salvador A él es la gloria, a él las alabanzas A él es la gloria, a él las alabanzas Ruega por nosotros, Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Ruega por nosotros, Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Ruega por nosotros, Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Y seguimos cantando a la Virgen María Con esta orgullo Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Y cuando estoy solito Ella es mi compañía Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Ella es mi compañía Ella es María 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 María, María, María Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Ella es María, 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 María Ella es María, 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 María Y es, escogidos de Cristo Es María la Blanca Paloma María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz En el centro de una blanca nube En el centro de una blanca nube Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Portugal Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Y esto es para ti Virgen María 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 de mí, sé que tú lo puedes, yo convivo en ti, con tu mano poderosa, sáname Jesús. Oh Señor Jesús, postrado ante ti estoy, con este gran dolor, que no me deja vivir en paz. Oh mi buen Jesús, llevo esta enfermedad, ya por tanto tiempo, que no me deja vivir en paz. Oh mi salvador, sáname Señor, limpia esta llaga, ten piedad de mí, sé que tú lo puedes, yo convivo en ti, con tu mano poderosa, sáname Jesús. Oh mi salvador, sáname Señor, limpia esta llaga, ten piedad de mí, sé que tú lo puedes, yo convivo en ti, con tu mano poderosa, sáname Jesús. Oh mi salvador, sáname Jesús. Oh mi salvador, sáname Jesús. Oh mi salvador, sáname Jesús. Indigno pecador, me diste tu amor, al morir en la cruz mi Jesús, no hay palabras que me puedan expresar, toda mi gratitud, y al pensar en mi, indigno pecador. Me diste tu amor, al morir en la cruz mi Jesús, a ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti mi alabanza, oh Señor. Mi santo amor, a ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti mi alabanza, oh Señor. Mi santo amor. No hay palabras que me puedan expresar, toda mi gratitud, y al pensar en mi, indigno pecador, me diste tu amor, al morir en la cruz mi Jesús, no hay palabras que me puedan expresar, toda mi gratitud, y al pensar en mi, indigno pecador, me diste tu amor, al morir en la cruz mi Jesús. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti mi alabanza, oh Señor. Mi santo amor, a ti sea el honor, a ti mi alabanza, oh Señor. Mi santo amor, mi santo amor. Música Música Andando de tu mano, que fácil es la vida. Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal. Música Desde que voy, junto a ti, la tierra que yo piso es como es tu mar, desde que voy, junto a ti, la noche más oscura tiene luz. Música Yo pienso que la vida, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor. Música Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal. Música Desde que voy, junto a ti, mis ojos se han secado por completo, desde que voy, junto a ti. Música No sé por qué la gente llorará, yo solo en esta vida, tengo miedo, el día en que yo pierda tu amistad. Música Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor. Música Música En el cielo está mi madre, que al padre fue consagrado, y con una tan humilde, por eso fue coronada, aunque a algunos la desprecien. Música Yo le canto con el alma, y aunque a algunos les moleste, María fue coronada. Y aunque a algunos les moleste, María fue coronada, fue coronada. María, María fue coronada, por los ángeles del cielo, María fue coronada. Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada En el capítulo 12 del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer por los ángeles rodeada Envuelta hasta por el sol, en la luna está amada Coronada su cabeza y es María la humilde esclava Coronada su cabeza y es María la humilde esclava Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada En el capítulo 12 del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer por los ángeles rodeada Envuelta hasta por el sol, en la luna está amada Coronada su cabeza y es María la humilde esclava Coronada su cabeza y es María la humilde esclava Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada mi madre, María coronada La madre de mi señor, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada mi madre, María Fue coronada María, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada ¡Suscríbete al canal! 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 Danzando, danzando al ritmo de Jesucristo, alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo. Danzando, danzando, danzando al ritmo de Jesucristo, alabando, alabando, alabando al Señor Jesucristo. En este día yo le canto a la mujer más especial La más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has dejado, madre mía Me aconseja noche y día, obedecer al Señor El Consejo de María Hagan lo que él decía El Consejo de María Hagan lo que él decía El Consejo de María Hagan lo que él decía El Consejo de María Hagan lo que él decía En este día yo le canto a la mujer más especial La más bella de las estrellas, madre luz de la esperanza Un mensaje para mí, me has dejado, madre mía Me aconseja noche y día, obedecer al Señor El Consejo de María Hagan lo que él decía El Consejo de María Hagan lo que él decía El Consejo de María Hagan lo que él decía El Consejo de María Hagan lo que él decía Y sigue caminando con Cristo Y todos los cristianos, sigamos este consejo El Consejo de María Con la mano arriba, hey Con la mano abajo, hey Con la mano abajo, hey A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, hey Con la mano abajo, hey A María le gusta tanto a la paraíso bailando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con la mano arriba, hey Con la mano abajo, hey A María le gusta tanto a la paraíso bailando Con la mano arriba, hey Con la mano abajo, hey A María le gusta tanto a la paraíso bailando Cumbia, para ti María Alegría en esos corazones, alabemos a Dios Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Tú me has dado todo, me has purificado el alma Que bonita alabanza, Manny Rosales Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero cantarte Jesús, porque tú me diste la vida Hoy quiero entregarte mi ser, porque me renovaste Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Tú me has dado todo, tú me has purificado el alma Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Señor, tú me has dado todo, me has purificado el alma Que esta alabanza, alegre todos los corazones ¡Aleluya! Hoy quiero alabarte, hoy quiero alabarte, por siempre Hoy quiero alabarte, por siempre Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en usted Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que cambió sobre las aguas Está aquí, está ameado Está aquí, está aturado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará 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 Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que cambió sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está ameado Está aquí, está aturado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema, me quemará 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 Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado Está aquí, está a tu lado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quemará 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 Cuanto he esperado este momento Cuanto he esperado que me hubieras así Cuanto he esperado que me hablas Cuanto he esperado que me hubieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que entiendes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido Aún a veces te he cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Música 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 Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir Porque está dentro de mi corazón Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir, no va a salir Jesucristo no va a salir Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor También María conmigo va, conmigo va Porque está dentro de mi corazón También María conmigo va, conmigo va También María conmigo va, conmigo va También María conmigo va Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y el cristiano alaba al Señor A él es la gloria, a él las alabanzas A él es la gloria, a él las alabanzas Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es el Rey, él es nuestro Salvador Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es el Rey, él es nuestro Salvador A él es la gloria, a él las alabanzas A él es la gloria, a él las alabanzas Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es el Rey, él es nuestro Salvador Yo quiero seguir al hombre que me salvó Él es Jesús, él es el Rey, él es nuestro Salvador A él es el Rey, él es nuestro Salvador A él es la gloria, a él las alabanzas A él es la gloria, a él las alabanzas Ruega por nosotros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Santa Madre de Dios Para que seamos dignos Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Y alcanzar las promesas de nuestro Señor Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Ella es mi compañía Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, ella es mi compañía Ella es María, 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 María Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Yo tengo una madrecita, yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita que me cuida noche y día Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito Y cuando estoy solito, ella es mi compañía Ella es María, 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 María Ella es María, 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 María Y es, escogidos de Cristo Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz En el centro de una blanca nube En el centro de una blanca nube Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando Se vino volando, se vino volando desde Portugal Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Y esto es para ti, Virgen María La vacuna Montaña, ya ha venido América La vacuna Montaña, ya ha venido América La vacuna Montaña, ya ha venido América Oh Señor Jesús, postrado ante ti estoy Con este gran dolor que no me deja vivir en paz Oh mi buen Jesús, llevo esta enfermedad Ya por tanto tiempo que no me deja vivir en paz Oh mi salvador, sáname Señor Limpia esta llaga de impiedad de mí Sé que tú lo puedes, yo subigo en ti Con tu mano poderosa, sáname Jesús Oh Señor Jesús Postrado ante ti estoy Con este gran dolor que no me deja vivir en paz Oh mi buen Jesús, llevo esta enfermedad Ya por tanto tiempo que no me deja vivir en paz Oh mi salvador, sáname Señor Limpia esta llaga de impiedad de mí Sé que tú lo puedes, yo subigo en ti Con tu mano poderosa, sáname Jesús Oh mi salvador, sáname Señor Limpia esta llaga de impiedad de mí Sé que tú lo puedes, yo subigo en ti Con tu mano poderosa, sáname Jesús Con tu mano poderosa, sáname Jesús Música Toda mi gratitud, y al pensar en mi indigno pecador Me diste tu amor, al morir en la cruz mi Jesús No hay palabras que puedan expresar Toda mi gratitud, y al pensar en mi indigno pecador Me diste tu amor, al morir en la cruz mi Jesús Música A ti sea la gloria, a ti sea el honor A ti mi alabanza, oh Señor, mi santo amor A ti sea la gloria, a ti sea el honor A ti mi alabanza, oh Señor, mi santo amor Música No hay palabras que puedan expresar Toda mi gratitud, y al pensar en mi indigno pecador Me diste tu amor, al morir en la cruz mi Jesús No hay palabras que puedan expresar Toda mi gratitud, y al pensar en mi indigno pecador Toda mi gratitud, y al pensar en mi indigno pecador Me diste tu amor, al morir en la cruz mi Jesús Música A ti sea la gloria, a ti sea el honor A ti mi alabanza, oh Señor, mi santo amor A ti sea la gloria, a ti sea el honor A ti mi alabanza, oh Señor, mi santo amor Música 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 Andando de tu mano Música 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 Andando de tu mano Música 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 Desde que voy junto a ti Mis ojos se han secado por completo Desde que voy junto a ti No sé por qué la gente llorará Yo solo en esta vida tengo miedo El día en que yo pierda tu amistad Andando de tu mano, qué fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor En el cielo está mi madre Que al Padre fue consagrado y con una tan humildad Por eso fue coronada Aunque a algunos la desprecien Yo le canto con el alma Y aunque a algunos les moleste María fue coronada Y aunque a algunos les moleste María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada En el capítulo 12 del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer por los ángeles rodeada En vueltas por el sol, en la luna está parada Coronada su cabeza y es María la humilde esclava Coronada su cabeza y es María la humilde esclava Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada En el capítulo 12 del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer por los ángeles rodeada En vueltas por el sol, en la luna está parada Coronada su cabeza y es María la humilde esclava Coronada su cabeza y es María la humilde esclava Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada mi madre, María fue coronada La madre de mi Señor, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada mi madre, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada